hola buenas jóvenes que tal estamos bienvenidos al canal seguimos con el xcom enemy within un juego que el xcom 2 en ofertas está por 4 euros así que este con los dlc y tal a lo mejor también está incluso lo podéis encontrar por menos lo estamos jugando con el mod long war vale pero he subido unos cuantos vídeos al canal llevamos 6 este será el séptimo para abrir boca porque el que realmente quiero jugar es el xcom 2 vale que es los gráficos mejoraron mogollón también con el mismo mod vale es un mod que alarga el juego que lo hace mucho más difícil así que este que es el séptimo vídeo ya ha decaído mucho la interés será el último vale pase lo que pase no quería acabarlo no quería solo quería abrir un poco boca con estos juegos tácticos vale así que vamos a hacer en esta misión de aquí que parece que es difícil porque mirar la recompensa que nos dan 225 confiamos en que sabrá tratar este a ver los tengo todos hechos polvo voy a llevar el artillero con que esté fatigado vale vamos a ver qué tal yo os digo miraremos esta misión a ver lo que pase lo que pase esto debe ser muy difícil pero habéis visto que te lo hacen difícil pero no crearemos el ordenamiento porque investiga el área y vale porque pensar que en teoría en el 2 es como si hubieras perdido en el 1 vale porque aquí te invaden los alienígenas y en el segundo eres la resistencia estás invadido por los alienígenas así que bueno para entrar en boca hemos creado situación y él lo bueno será hacerlo bien en el 2 el cara ya tengo aquí unas cositas actividad inusual que se está produciendo cerca de un pequeño pueblo de pescadores en la isla de terranova las autoridades locales respondían a una señal de socorro cuando perdieron todo contacto del barco del pueblo y del propio equipo de rescate strike 1 deberá trasladarse al lugar y asegurar la zona a ver si descubrimos lo que ha sucedido nuevo objetivo recibido aquí no llego no quiero avanzarme porque ya sabéis qué pasa avanzas y no es que la cagues un poco es que la cagas mucho tío y este llegará a este hasta aquí perfecto tío vale guardia guardia este en alistar arma este no tiene este en guardia no quiero avanzar mucho porque al fin y al cabo es investigar la zona no tengo turnos no tengo nada y vete a saber lo que nos vamos a encontrar aquí tío las cristalinas esas son son lo peor que pueda pasar otro más zombies esto de la parte de mirar toda la vida que tienen posición confirmada a la orden comandante a ver este si llega a este va más lento que el cagar a este vamos a pegarle un tirito aquí vale este en guardia no sé si traerlo para aquí o traerlo aquí vamos a traerlo aquí por si acaso tiene que caminar por aquí supongo ya os digo tengo ganas de jugar al 2 he puesto el 1 porque con el mundo lo había probado mirad a ver hay que cargárselas a todas tío esto es imposible ya os lo digo ahora encima fallamos todo lo que no está escrito tío esto se van a quedar aquí no llega ¿no? joder no puede llegar vale 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 aquí es un placer vale vale me interesa claro no sé vale alemán a ello voy va una granada vale, y este... no lo voy a poner aquí porque no quiero que... negativo, arma vacía, vale, este... vale voy hacia ese lugar y aquí no llega que me jodes este pero bueno, vamos a hacer una cosa vamos a poner este en... no sé si poner este en guardia o vamos a coger este vale, y este a lo mejor en guardia me da miedo que ese pueda llegar hasta aquí este no creo que pueda llegar hasta aquí oh, podéis saltar por aquí soy gilipollas y no he puesto ninguno en guardia mirad, este muerto ¿ah no? sí ah no, envenenado a lo mejor ah no, lo han matado vale, cagada, ¿eh? ¿veis lo que pasa? lo bien que lo habíamos hecho, ¿eh? cargándonos a todos este nos va a flanquear vale otro más es que, tío, ahí me voy yo, ¿eh? y este como llega aquí toda mi táctica se va a tomar por... ah no, igual me encima falla ¿sabéis el problema? el problema es que este se va a levantar vale, no le he dado crítico este no se puede mover y este se podría mover, tío aquí me matan, ¿eh? pero me tengo que arriesgar ha fallado oh bueno, un 39 mierda, que poco ha faltado es que me lo tengo que cargar, ¿eh? y aparte este se va a levantar el problema es el zombie este de mierda estoy en marcha estoy en marcha vale no me quedan cargas me dirijo allí verde cargado mirad, veis lo que os decía este se levanta justo en este turno este no se puede ir y me lo va a cepillar esto se complica, tío esto es difícil, ¿eh? espero en el 2 hacerlo bastante mejor ya que lo tengo por la mano y aparte es que se levanta y ataca no puede no tiene un turno, un cooldown, no mirad bueno, 6 de daño aún esto lo tengo que sacar de aquí pero ya, ¿eh? eliminadlo con su puta madre estoy atrapado aquí lo he hecho como al culo pero bueno aquí no hay no hay ventanas de nada con el estilo recibido, señor aquí me van a disparar pero este tiene lo de reflejos ¿veis? a ver si lo dejo frito a ver, este esto ojo disparo de reacción uy, se ha quedado pillado, tío a ver ah, vale digo, coño no anda mucho más no puede, no puede avanzar tanto vale, ahí no 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 no, tanto no ahí no, tío no 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 a todos pánico, tío pero esta mierda que es, tío a ver voy y que recargue coño este no puede hacer nada no puede hacer nada Es que creo que es la única manera de... Espero que no falle. Uy, este es... Vale, he cagado, porque me he roto esto y ahora ha quedado todo abierto, tío. Mira, sí, mira. A ello voy. Marchando. Luz verde para avanzar. Tío, 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 tío. Esto no vale la pasta, que los 300 que me van a dar por esto... Mira, por aquí detrás, tío, dale. Vale. Ya, pero... Vale, aquí hay una puerta. Afirmativo. Mira dónde están todos, tío. Vale. Ah, y aquí hay uno que no he visto, tío. No, 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 no. El problema es este, que no lo había visto. Métele un crítico. Nada, tío. Este me va a dar 83, me mata. ¿Sabes cuál es el problema? Me da igual el veneno. Bueno, me da igual, pero no tendría que darme igual, ¿eh? Me muevo a la posición. A ver si le hago 4 o 5 o 6. Joder, me he cargado un mogollón, tío. Y aún así, no ha acabado el tema, ¿eh? No, 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 por favor. Mirad, y por aquí más. ¿Habéis oído algo? Joder, qué desastre, tío. Qué difícil. Voy. Enseguida. Por aquí vendrán más, pero ya os digo, como vengan 4 o 5 más, esto es... Bueno, en teoría con esto ya tendríamos que ver a cada parte de este. Mira, le queda uno de vida. Voy hacia allá. Tampoco sé si son misiones de avanzar muy rápido para que no te salgan tantos. O sea que no tengo botiquín tampoco, tío. Ya os digo, esto es la preparación para el 2. Que ya os digo, he visto una oferta de 4 euros el 2, ¿eh? Sin los DLCs. Posición confirmada. Es hora de cargarse a este mamón. Vale, si solo es este... Un 74, a ver. Vale, le he dado un crítico. Hay probabilidades de crítico. Vale, no se puede acercar porque en teoría el de atrás está en guardia, ¿no? Ahora, acabo. Vaya, tela, tío, con un 70. Eso a veces es lo que me toca a los cojones, ¿eh? Pero bueno. Aquí me la jugaré, pero bueno. Este espero que pueda avanzar hasta aquí, bien. Un 60 de crítico. Enemigos pacificados. Voy hacia ese lugar. Vale. Vamos a poner este aquí. Ahora vamos a hacer uno de recarga porque si no... Y me falta un botiquín para este, tío. Mira, encima por aquí. ¿Qué ha sido eso? Ahora vienen por aquí, tío. No soy pescador, pero el aspecto de ese tiburón no es normal. Vale, aquí saldrá uno seguro, tío. Vamos a concentrar todas las fuerzas que podamos. No, 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 tío. Esto es imposible. Esto es imposible. Aparte se me han puesto aquí encima. Mirad. Y no tengo. Si tuviera una puta... Mirad, y otro. Habrá que informar a la doctora Valen. Aunque dudo que una crisálida en un tiburón bastara para invadir el pueblo, no pierdan de vista cualquier otra cosa donde las crisálidas puedan estar incubando. Ya nada, para hacer un poco de... Mirad el poco daño que hago. Y este... Es que estos les da por... Es que no sé si tienen... Yo creo que sí. Si yo puedo subir ellos también, así que... Lo voy a probar, pero bueno, es por... Es el último fortín. Aparte es que saltan. Es que aparte es verdad que saltan. Vale. Mira... Habéis visto que era demasiado. Y es que yo no entiendo. Probablemente tendría que haber investigado más las armas y hacer más daño. Es decir, llegar a estas alturas que con... A este lecho 3, ¿sabes? Es que se... Vaciar la mitad de la vida con un... Con una... Porque ya habéis visto que no... A ver, es que no se puede hacer nada. Vamos a hacer aquí. Solo me puedo cargar a este y ya está. Ya ha fallado. Mira, ya se levanta. Y encima ha fallado. Mirad. Hostia, el mote. Este es una borrada. Yo no sé si... Es una auténtica borrada, tío. Que yo no sé si esto lo que hay que hacer es encerrarse en una casa. O encontrar el sitio. Porque pone que la misión es encontrar la fuente. ¿Veis? Y tampoco sé si hay que... Voy cogiendo todas las misiones, ¿vale? No sé si lo que hay que hacer es ir con más cuidado. Habrá que redoblar esfuerzos. No podemos permitir que vuelva a ocurrir algo así. Recuerde, estaremos observando. Luego tengo objetos dañados. ¿Veis esto? Lo perdí. A ver, mira, la pasta que tengo. Tengo muy poca pasta. No, esto no. Quiero mirar. ¿Veis? Tenemos el taller. Fondos insuficientes. Esto no sé qué le pasa. Bueno, vamos a pasar. Pero bueno, para ver. Solicitud de África. Veis, ya no tengo cadáveres. Los he utilizado todos. Veis, mirad, vale, mirad, todo esto. África lo vamos a perder. Comandante, estamos siguiendo en el hologlobo varias soluciones que nos han comunicado. Vamos a, pero bueno, no tengo, mira, solo tengo uno, uno de estos y lo demás es todo gravemente herido. Así que, me da igual, vamos a coger esto. Todos los reclutas, ¿eh? Ahí. 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 A ver, dos con de esto, ¿vale? Editar la edad. Este va así, este va con esto, lo que pasa que me gustaría que no se muevan tanto. Perfecto. Perfecto. Vale, vamos a hacer la, veis, no puedo poner tamaño. Voy a poner dos más. Acordaos, el juego empiezas con cuatro y en el mod vas con seis. Pero mirad que los enemigos también son una puta burrada, ¿eh? Nave de descenso en destino. Nuestro objetivo está cerca de la frontera alemana. Sigue surgiendo actividad alienígena en varias ciudades importantes. Nuestra respuesta será crucial para contener la difusión del pánico. Ya ves, chaval, ya ves. Vamos, va, esta es la última que hacemos, ¿eh? Ya luego, lo siguiente será el dos. Que sé que os gustará mucho más. A ver, yo quería jugar directamente al dos, pero ya sabéis que me pasa. Tengo este síndrome de no poder empezar el dos sin haberle dado caña al uno. Recibido, Big Sky. Strike 1 autorizado para atacar objetivos hostiles. Empezamos, tío. Empezamos, tío. Ya empezamos, ya empezamos. Nos voy a poner todos en guardia. Este llega aquí, sí. A él yo voy. Voy. Allá voy. Vale, mirad. Estos tíos desaparecen. ¿Me habéis visto que desaparecen? Y luego... No sé qué vería más los pequeñitos, esos. Que esos me molan, porque son fáciles de matar. O sea, que en guardia tienes un disparo de reacción, pero... Mirad. Se han disparado todos y eso no lo quiero. Vale. Esta la vamos a poner aquí. Voy hacia allá. Esta la voy a poner aquí. Estoy en marcha. Hay dos más, eh. Acordaros. Estoy en marcha. A la orden, comandante. Vale, y otra vez con lo mismo. Había una tecla. Hay un mod que podemos ponerlos a todos en guardia de manera... Pero dije, no, no será. Pues sí, es importante ponerlo. Vigiladnos para los lados. Ha caído. El rey lo sigue rey. Necesito nueva jugandula. No. Estrangulando. Creo que tengo un turno para... 91. Sin cargas. Están intentando flanquearnos. Vigilad los... Ya hay que salir por los lados. Nos flanquean. 52, no. Ya voy. Vale. Vamos a ver. Recargar. Este se puede poner en guardia. Este tiene que recargar. Ya podemos seguir. Vale. Mierda. Pero necesito esto, eh. Bien. Vale. Allá voy. Vale. Estoy en marcha. Vale. Aquí. Bien. Voy hacia ese lugar. Este tiene que recargar. Lista para atacar. 52, 52. No estaría mal, pero vamos a ponerla en... En guardia, va. 48. Lista para atacar. Mejor tendría que cubrirme, pero bueno. A ver si se mueven y no disparan directamente. La madre que lo paro. En 47. La madre me da, tío. Yo fallo con 60 y 70. Otro. ¿Veis, no? La diferencia. No van a morir si no acertamos. Con un 29. Tranquilo que me da. Como lo sabía. A ver. Solo 3 de daño, eh. Hacemos. Y fallamos con... Claro, es que sí. Un 70 y pico, tío. Eso no me gusta. Joder, ni a mí. Estoy en marcha. Ya voy a dispararlo todo. Ya me da igual, eh. Porque... Ah, mira. Es con... Bien. A ver si aquí. Voy hacia ese lugar. Ahora van a disparar. Mira, uno muerto. Bueno, lo puedo estabilizar, eh. Vale, vamos a ver. Este... Tiene el botiquín. Voy hacia ese lugar. Sé que no me estoy cubriendo, pero... Eh... No, perdón. No es esto. Esto es estabilizar. Los botiquines lo arreglan todo. Cálmate. Es estos dos que acaban con este. Este lo dejo aquí. En marcha. A la orden, comandante. Vale, a este. Fallo. Vete de blanco y sigue en pie. A ver lo que hace. Están retrocediendo. Ha caído uno. A este, eh. Al que no teníamos justo... Lista para atacar. A ver. Andando. Vamos a probar. Con 41 antes hemos dado. Pero ahora también. Vale. Y este... Voy. ¡Horra! Vale. Este... Este está muerto. Muerto. Y este está medio jodido. Vale. Vale. Hay más, eh. Como veis. No, esto no ha acabado. Vale. Este tiene un botiquín. Vamos a curar a este. No te muevas. Te pondrás bien. Este no tiene botiquín, así que está... Este aquí. Este aquí. El guardia. Afirmativo. Objeto alienígena visible. Y recargar. Ya estoy. Que objeto alienígena visto. En principio la misión no es... Hay algo ahí, pues. Rómate de vida. Cago en su padre. Maldición. He fallado el blanco. Esto se mueve mucho. Y flanquean súper rápido, tío. Vigilando a flanco. Se mueven. Andando. Vale. Bueno, vamos a probar con este. Vamos a ponerle un guardia. Y ahora solo queda... Ay. Aquí me pueden flanquear, pero si me pongo aquí, ¿qué? Afirmativo. Incluso puedo utilizar correr y disparar. Rápido a por la presa. Voy hacia ese lugar. Me cago en la puta. Justo que estaba flanqueado y tenía más... Bueno, aquí le he cagado, ¿no? Este me flanquea. Un 59. Si entran en pánico, le he cagado. No entres en pánico. No, porque es como perderlo, ¿eh? Al tío. No, había uno que estaba en... Había uno que estaba en... Vale. Vale, ya estoy posicionado. A ver. Este está haciendo con tensión. Oh, cagada. Oh, fallado. Oh, fallado. Ahora sí que le hemos cagado, porque... Mira, este muerto no estaba protegido. No sabía, ¿eh? No pasa nada. Pero, claro. He perdido no sé cuántos. Me he puesto en cuenta. Esto creo que no hace daño. Me dirijo allí. Esto creo que no hace daño. Esta es de... Vamos a probar, pero esto es anti... Esto no... Es que tengo que conocer... No, pues sí. Lo ha destrozado. Pues no lo sabía, ¿eh? Afirmativo. Vamos a acabar con este. A ver si pillamos el bonus como antes. Solo tres. Pero no sé el daño que hacíamos con el arma. Aquí estamos muy cubiertos, creo. Pero bueno, te flanquean, ¿no? Vale. Vamos a contención. Este me flanquea, evidentemente. Están desplazando su ataque. Y este pierde otro turno. Quedaba uno, ¿eh? Con uno lo mejor podía haber encargado este y aguantar el... Otra vez. Para estar en guardia, creo. Bueno. Voy a utilizar esto contra este. O sea, a este solo le queda un... Vale. Falla. No, no. Con un 27 me da. La puta madre que lo parió. Creo que solo quedaba este. Estamos fuera de juego. El pelotón ha sufrido muchas bajas. Confirmado. Qué desastre, tío. Bueno, ya era la última partida. Solo os quería enseñar cositas. Podríamos haber evitado esta tragedia. Ya ves. Quizá debamos reorientar nuestros esfuerzos de investigación. En el laboratorio estamos haciendo proyecto. Es ingeniería. O sea, no tenemos pasta. Así que no podemos hacer mucho. Luego, lo que... Ah, sí que podemos hacer. Tengo... Mercado Gris, que es la última, digamos... Mirar. Pero claro, lo gasto aquí y luego no puedo hacer... No puedo hacer en la mitad de las cosas que me gustaría hacer. Pero bueno. Vamos, estamos... Estoy redondeando, ¿eh? Vale. 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 Tenemos que ir a cualquier soldado. Pero bueno, ya... Mirar, ya no tenemos... Ya no tenemos... Los élites no pueden... No pueden... A ver. Mis cositas. Esto. Contratar soldados. Por desgracia, uno de nuestros miembros ha decidido concluir su implicación. En el proyecto XCOM. Esto no es buena señal para XCOM. Una F, ¿vale? Estos abandonos recientes del consejo son un problema grave. Es de lamentar que sus recientes esfuerzos no hayan servido para responder... Y tenía grados A en los últimos, ¿eh? Extraterrestre, comandante. Pero ahora tenemos 300. Si bien reconocemos que este es un proyecto ambicioso... A no ser que observemos una vasta mejoría en su liderazgo... Es posible que nos quedemos sin motivos para mantener nuestro apoyo. ¿Veis estas armas que os decía? Esto creo que lo es el que hacer y en el 2 lo haremos, ¿eh? Esto pega mucho. Ingenieros insuficientes, ¿veis? Pero no sé, tarda más, supongo, en hacer. También no he hecho esta, ¿eh? Que era la que se podía hacer. Hangar, bueno, tengo muchas listas. Vamos a ver si esto, al menos, ya para acabar el vídeo y para acabar el XCOM. Y los pondré, digamos, seguidos, creo. Interceptando nave. Las naves también se tienen que mejorar y no las he mejorado. Contacto perdido. ¿Veis? Tengo otra más para enviar. Contacto detectado. O sea que se hace muy difícil, ¿eh? Con el mod. A ver, tienes que ser un pro, ¿eh? Para... ¿Aquí no lo pillará? Si lo pilla, no se escapa. Y ya no tengo... Ya no tengo más aviones. Contacto perdido. Con el DT de atar. A ver si lo pilla. En persecución. Joder, este era grande. No me he fijado. Pensé que era el mismo que era el pequeño. Esto es imposible, ¿vale? Y ahora habrá una de esto de abducción. ¿Veis? No dar contacto. Porque ya no tengo aviones. Creo que era este. No me he fijado en el número. ¿Veis? Mirad. Pánico. Esto es dos. Claro, esto ya no se puede enviar por lo que tengo. Bueno, chavales, lo dejamos aquí. Yo me haré un par de misiones más, pero habéis visto que voy de mal en peor. Pero vamos a por el 2. En el 2 será la definitiva. Con el mismo mod, la misma dificultad, con mejores gráficos, evidente, mejores detalles en unidades, las unidades con más perks, con más cositas. Pero habéis visto que es muy completo, ¿eh? Creo que el otro es del 2018, este de 2014-2018, entre el 1 y el 2, la diferencia. La mejora gráfica es brutal, pero el juego es el mismo. Y con el mod es súper difícil y súper entretenido y súper largo. Lo he dicho, espero que os haya gustado. Si habéis suscríbete, os da like y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós. Adiós.